A ver aquí, atentos, a ver, a puro toque, se viene Guacchini, la pausa, intenta, sigue Guacchini, el centro y ahora sí, gol, gol, apareció Sardes, apareció Guacchini, apareció el movimiento del banco propuesto por Bell Holder y de esta manera, 86 minutos de partido, sí merecido para el equipo norteamericano que lo buscó, terminó encontrando hasta ahora el primer gol del encuentro, Estados Unidos 1, Qatar 0 Y Qatar que empezaba a padecer el cansancio, el equipo se mostraba largo, y aquí me quedan dudas de la posición inicial de Sardes Guacchini con un gran desborde y es finalmente Sardes el que solo tiene que empujar, qué satisfacción Mechi vos me dirás para un técnico que manda dos jugadores a la cancha, uno asiste y el otro convierte, lo de Guacchini es fantástico porque se saca uno de encima y cuando arrastra al otro, toca, se desentiende de la acción, bien por Sardes, olfato de goleador que nunca se queda mirando la acción, sino que la acompaña y puede definir, veremos si a instancias de la tecnología el gol se ratifica